Muy buenas chicas chicos, soy J.A.M. y bienvenidos al segundo episodio de Sengoku Dynasty Bueno, tengo que deciros que, como visteis en el episodio anterior, Ako al final no pudo venir aquí Y es que resulta que hay que seleccionar una colchoneta para que venga Pero, en este caso, lo primero que tengo que hacer es mirar un momentito lo que es la misión Porque sería reclutamiento, misión de reclutamiento Le vamos a dar a seguir Ahí está Elijo un hogar para Ako Bueno, en la pestaña Dinastía En este caso vamos a Dinastía Y se supone que hay que darle en algún sitio aldea Refugiado Villa Casa pequeña Cama vacía Bueno, pues ahí lo tenemos Ya Ako tiene su casa Es un poco complicado al principio hasta que lo entiendes Pero, ya os digo Es interesante Ahora sí que voy a hacer una cosita Habla con Masumaru Un impuro Vale, Masumaru es el hombre que está allí Pero, antes de hablar con él Quiero ir un momentito a ver si Ako Bueno, tendré que hablar con ella y decirle Oye, tú, que ya te tengo preparada lo que es la zona aquí en la casa Para que te vengas Que te vengas a vivir aquí Que realmente está en mi casa Así que No sé, quién sabe Lo mismo, a lo mejor algún día Nos casamos O... Es que no No sabría deciros Vamos a ver Venimos aquí Hablamos con ella Voy, se tira, chaval No quiere hablar conmigo ¿Qué te parece tu nuevo hogar? Cuando estaba Eh... Tendido ahí A la orilla Pensé que era el final No el principio Así que gracias Reconstruyamos junto este lugar Vale Pues ya se va para allí Creo que todo lo que hay por aquí Lo puedo destruir Pues no Bueno, pues no lo sé No lo sé si lo puedo destruir o no Pero me voy a ir con Ako ¿Dónde ha ido Ako? Ah, mírala Si va por allí andando Pensé que iba a ir por el camino Oye, Ako Vas descalza, tía Te tengo que conseguir unas Unas nai o algo Sí que es verdad que A ver, a lo mejor le podría dar yo Las chanclas que Bueno, chanclas No sé cómo se llamarán Eh... ¿Sandalias? Sí, bueno Son como sandalias chanclas Yo se las daría Directamente a Ako Llamaría yo por ahí algunas O ya pillaría yo algunas Por algún sitio Sí que me gustaría que Ako Se quitara lo que es El pañuelo de la cabeza Para ver un poco A ver Qué tipo de pelo tiene Si es largo Si es corto ¿Qué? No lo sé Oye tú No te vayas ahí A la casa de ese tío Ako ¿Dónde vas? Ah, va a cuidar De ese hombre Mira, aquí le tenemos Masumaru Vamos a hablar con él ¿Qué es lo que quiere que haga? Eh... Encontré una forma Para ayudarle Toshichi dijo que podrías Necesitar ayuda Bueno, demasiado tarde Los últimos suspiros En la cabaña de Taro ¿No deberías estar dentro Ayudándole? Está dentro de la cabaña Ja, ja, ja Eh... Ya no sirve de nada Solo tengo que esperar Cuando esté listo Vale Bueno, nos está enseñando Un poquito Lo que es la historia Emilia Estoy cogiendo algunas setas Bueno, pues nada Ha estado probando Lo que es decir Setas totalmente Eh... Sin conocerlas Y... Y bueno, ya sabéis Que las setas Dependiendo Qué tipo de setas Pueden ser peligrosas Hay venenosas Hay... Alucinógenas Eh... Desconocí la verdad Que no A propósito Abre los ojos un momento Y juraría Que sintió aliviado Al verme Entonces no hay nada Que podamos hacer Diría al contrario Hervoraria Local No me fío mucho de ella Pero... Le gusta mucho jugar Con las hierbas Y las setas Subrebajes Bueno, pues nada Vamos a ir a hablar Con esta... Con esta chica Esta chica creo que es La... La del fondo del pueblo Bueno, pueblo Vamos a decir aldea Que es realmente lo que es Está a 60 metros Por aquí Vale, aquí lo tenemos Un hombre se está muriendo Quiero ayudarle ¿Qué le pasó exactamente? Se comió unas setas Te refieres al viejo Y... Ikobei ¿Verdad? Hay medicinas que podrían ayudarle Pero podrían ser difíciles Claro que sí A ver Una pequeña posibilidad De supervivencia Garant... Bueno, no hay garantía De éxito Solo le quitará el dolor Sufrirá menos Oportunidad de luchar Por su vida A pesar del dolor Bueno, pues aquí lo tenemos Hemos hablado con ella Y ahora necesitamos Tres raíces de gobo Y dáselas a mata Raíces de... Vale, voy a hacer una cosita Voy a ponerme la antorcha Raíces Tengo una Si no recuerdo mal La planta es como... Azul Morada A ver, por aquí debería de encontrar Porque, claro Aquí hay como una especie de huerto Mira, aquí están Dos Y tres Mira, de todas maneras Hay aquí una más Me la llevo Rey comestible Vale, pues nada Vamos a buscar a esta chica Me mola muchísimo Porque es ayudar a gente Es ayudar directamente En una época muy difícil De Japón Y que no se han centrado Lo que es en el tema De las batallas En el tema del conflicto Sino que es más La vida de los campesinos De la gente de los pueblos Y eso mola Mola muchísimo Tengo las raíces Ya veo Necesito un momento Ya casi está Toma Dale el antídoto Al enfermo Bien Vámonos A toda velocidad Bebe esto ¿Qué es esto? Me he ido Tranquilizante Vivirás Bueno, tranquilízate Vivirás Te di un antídoto Para los hongos Que comiste ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Moriremos todos Oh no Duele otra vez Vale Tenemos que volver a hablar Con Mata Chicos Me mola muchísimo el juego Me mola Una maldita barbaridad Mata está Ah no, espérate Mata Sobre Sí, pero si me dice Que hable con Mata ¿Por qué tengo que venir aquí A ver a Masumaru? No, no, no Me piro Me piro Me piro Esta mujer No debería estar muy lejos Mira La he visto Qué nerviosa es Esta mujer Está Que no para Creo que he ido A hablar con alguien Uh La antorsa se ha ido Muerta Hay algo que pueda No Tengo que hablar con otra persona No con Mata Habla con Mata Sobre Ikobei No, no Pues ya os digo Mata Está aquí Tal día parece He oído hablar Con Con alguien Quien o quien Setas ¿Por qué hablar de setas? ¿Por qué hacerlo? Compañía De Dios Primer edad Vale chicos Nos está contando Mucha historia Pero no nos está contando Nada relacionado Con lo que está pasando A este hombre Tormenta Vale Paramos Paramos aquí Vamos a ir a hablar con Masumaru Creo que era Espera, espera No te me vayas a dormir Vale Ikobei parece más vivo ¿Verdad? Vaya Que sorpresa No sabía que el viejo Lo llevara adentro Próximo para él Probablemente vivirá Familia Bueno pues ya está Mirad Me han dado recetas Me han dado Estructuras Todo relacionado con pesca Menos la lámpara Bueno, la lámpara de aceite Sí porque Tengo que deciros que En Japón Se acaban el aceite No sé si aquí será así Se acaban el aceite Del pescado también Bueno pues esto lo tenemos Me voy a ir a ver si podemos dormir Porque no me está diciendo Que vaya a 160 y Pico metros Bien, voy a dormir yo Estaciones El flujo de las estaciones Inventa la vida en el valle Me mata Vale Bueno, voy a hacer una cosita Voy a entrar un momentito En lo que es la leyenda Misiones A ver en leyenda ¿Podemos desbloquear algo? Desbloquear ventaja Regateador O vendedor Artesano o guerrero Monje Cada bendición Requiere un sacrificio La bendición Dura 5 minutos Velocidad de sprint Aumenta 10 Ah, mira Las piedras que he visto Antes por ahí Son lugares de poder Descubiertos Que claro Esto tiene que ser Algunos de los poderes Que hemos Descubierto Pero que no No he abierto A lo mejor Camino del guerrero Cazador de pieles Eficiente Tiempo de elaboración De recetas Menos 15 Y líder 5% menos También el vendedor Desbloquear la ventaja Voy a desbloquear La ventaja De artesano Creo que me puede Interesar mucho El 15% menos Permítete Telar cualquier árbol Menos oscilaciones Leñador Me interesa Leñador Vale Pues ya tenemos Tenemos leñador No tenemos más puntos Así que de momento Esto es lo que hay Y en tema De misiones Gnastia Llegando al nivel 5 Homenaje tranquilo Santuarios Defensa territorial Campamento del bosque Nuevos reclutas Y sus opiniones Bien chicos Tengo un pequeño problema Todas las misiones Son principales Las que tengo actualmente Pero no sé Qué misión Debería de continuar Primero Creo que la de Mico Vale Estamos en seguimiento Vamos a ver 105 metros Tiene que ser La casa de la chica Que Tenía un lazo Bueno Si no me equivoco Es la chica Ah tío No sabría decir Mira esto Bambú Con cualquier hacha Si no recuerdo mal El bambú Se lo comen Porque yo sí he comido Bambú En En restaurantes En restaurantes chinos A ver un momentito Que de comida voy También muy mal Bambú Mover artículo Pila dividida Tenemos un montón de cosas Pero no he cocinado Así que lo único que puedo comer Sería la raíz Y esto que parece que no se agota Ah sí Ahora se ha agotado Estamos al 100% A ver Esta chica ¿A qué te dedicas? Estoy buscando algo Deberías hablar con mata Siempre necesita más hierbas Sí, pero Algo tengo que preguntarle a esta chica ¿Qué te dedicas? Santuario Los hechas abundante Nafragué cerca de aquí He oído hablar de ti Y de otros supervivientes Vale Pensando en un nuevo Vale Bueno, tenemos que ir a ver a mata Porque esta chica Aunque la tenemos aquí Totalmente Que se supone Que tenemos que tener Algo No podemos hacer Absolutamente nada Con ella Uy A la chaval Mira la vida que me he quitado Solamente una caída La comida se regenerará Vale Teniendo comida La vida se regenera Pues tengo dos opciones Hablar Con Esta chica Es que Vamos a ver Tiene un símbolo Pero esta chica Gente de la rebelión Vale Eso Nada Quieren reclamar el legado de Ejiro Nada Era un bandido Que usaba la cabeza Antes de Desemainar Una espada Sabía como hablar Con la gente Incidentes Rutas comerciales Bueno Por lo menos Luchaba por la comunidad Quería que la gente Trabajadora unida A pesar de nuestras diferencias Vale Legendario reino de los Cáncer Nada Eso Lo he estado haciendo todo el rato Pero eso Es como Una idea que se va metiendo Lo que es en el juego Para que Nosotros construyamos Directamente lo que es El reino de los campesinos Bueno Esta chica No podemos hablar Más Y la otra chica Si os digo Que la había escuchado Justamente aquí A mi izquierda Oye Pues no sé Donde estará Esta chica Ni idea Me sigue marcando Arriba De que tengo que ir a hablar Con la chica Que he estado antes Pero Que ya os digo Es que no No hay nada Que podamos hacer allí ¿Hay algo En lo que pueda ayudarte? Sucede Acabo de quedar Sin Ciertos ingredientes Para mis remedios Pero no seguro Que el huevo Podría ayudar Tráeme siete Vale Huevos Tenemos De sobra Bueno Pues El único problema Que hay Que claro Ahora sí Tenemos aquí Algunas plantas Tenemos seis Me faltaría uno Pero el problema Es que aquí Ya no tenemos más Puede ser un problema A ver si con un poquito De suerte Pues lo encontramos Por algún sitio Y Y se lo podemos entregar Mira Huevos hay aquí Sí que me he dado cuenta Que huevos hay Por todos los sitios Hay un montón de nidos Pero Esto de la planta Va a ser un poquito Más complicado Es una planta Es una planta morada Bueno De hecho No os voy a explicar nada Si ya lo habéis visto Cómo es Hay más huevos ¿De dónde puedo pillar? ¿De dónde puedo pillar? Ingrediente importante Hostia Hostia Pues ya os digo No tengo ni idea Dónde conseguir más Pero ni idea Porque todo lo que he conseguido Estaba ahí Voy a mirar A ver si con un poquito De suerte Me dejo Algún Algo Mira aquí hay una Bueno Pues esto lo tenemos No, no, no Que se me pira Vale Ahí lo tenemos Gracias Perfecto También deciros chicos Justamente esto Lo estoy grabando Los primeros días De estar de vacaciones Porque no me voy Hasta dentro Un par de días Lo digo Porque vais a ver La fecha Y vais a decir Pero si tú Estabas de vacaciones Ya Pero es que me quedan Un par de días Para irme Realmente Solamente me voy Una semana Bueno Pues Esto de momento Está Bastante bien Pero Habla con Chiyome Un amigo Vale Voy a tener que Volver a hablar Con ella Porque ya hemos Cumplido el objetivo Hemos ayudado Directamente a Mato Y ahora el objetivo Pues sería hablar Con esta chica A ver si quiere Decirnos algo Pues no Oye Pues esto es un problema Porque tengo aquí La misión Que me marca Que tengo que venir aquí ¿Qué tiene esta chica? Una seta Vaya Tiene por ahí Comida Unos guantes Unos guantes 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 de algodón Utilizados para proteger Las manos Durante el trabajo Hojas de té No le voy a robar Pero tiene cositas Y encuentra la forma De ayudarla No sé No entiendo la misión Chicos Directamente La misión me dice Que venga aquí Pero no Tenemos esta Que sería subir Dinastía Directamente a nivel 5 Vamos a ponerlo en seguimiento Y creo recordar Que tenía que construir Un edificio Pues mira Vamos a hacer eso Voy a ir construyendo Ese edificio Y a ver si Era como una especie De serrería Aquí tenemos nuestra casa Un momentito Martillo Edificios Edificios De producción Cabaña de leñador Creo que era esta La que nos estaban pidiendo Yo la pondría A ver Quiero ponerla muy cerquita De la mía Que se vea bien Ahí lo tenemos Y empezamos a construir Me faltan troncos Y bueno Lo que os digo Antes de irme de vacaciones Pues nada Voy grabando algún episodio Y así cuando vuelva Pues ya tengo alguno grabado Y de esa manera Pues es mucho más sencillo El tener contenido Y no fallar Me refiero a no fallar Ningún día A ver Me voy a llevar Algunos arbustos También Esto lo tenemos Vale Tenemos la base Vamos a construir Directamente el suelo Y ahora Mira Bambú ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? He necesitado bambú Nuevo nivel Camino a... Vale Tenemos un... Un nivel más Vale Me faltan cositas Voy a hacer una cosa Me voy a meter un poquito más Hacia arriba Hacia el bosque Por aquí Voy a esperar un momentito Que se recupere Ahora Pues seguramente entre hoy Y mañana Grabaré unos cuantos vídeos Y los dejaré ya preparados Para el canal Y de hecho Así ya cuando llegue El día 1 de septiembre Pude ir ver Vídeos Y este juego Mola muchísimo Os lo recomiendo Pero al 100% Va Por lo menos En mi PC Va increíblemente bien Ah Se rompió No Me he hecho El que me ha hecho Un cuchillo Ah No Me he hecho Vale Me he hecho dos hachas Bueno Pues ya está Tengo todo lleno Vale Sé como solucionarlo Me cojo el hacha Le pongo en el número 5 Y pillo el tronco Me piro Pillamos la herramienta Para cortar la madera Y pillo el tronco Vale Tiramos todo eso Y de golpe Toma ahí Vale ¿Aquí qué le tengo que poner? Tío Bambú Creo Trampa de entrada Bambú Eh Un huevo Que tira por ahí Recoger Tablas Necesito bambú Pues nada chicos Vamos a ir a por bambú Sí que es verdad Que el bambú Está justamente Donde Donde la otra chica A ver Lo que he encontrado De momento De bambú Vale Esperamos un momentito Ahora Valiendo Valiendo También También os voy a decir una cosa Si me pusiera directamente Lo que es a construir En un episodio Durante una hora Solamente construyendo El tema de la construcción Podría hacer muchísimos edificios Vale Esto lo tenemos Y ahora El tema del techo Que me faltan truncos Y piedras Vale Truncos y piedras Dos truncos Y tres piedras Tres piedras Tres piedras Pues ahí lo tenemos Bueno chicos Pues nada Hemos construido Directamente Otro nuevo edificio Y en este caso Pues Oye No está mal Poquito a poco Almacenamiento Dinastía Consumir Recursos Otros herramientas Vale Edificio exterior Permite acceso fácil Bueno Lo dejamos tal cual Se sumone que esto Está totalmente construido Y por cierto Si es verdad Que en el tejado Estoy viendo que Están poniendo piedras No le tengo construido O a ver Un momentito Si ponemos una puerta De estas 80 Y dejamos esto De entrada Normal No sé Me da la impresión De que esto Está Totalmente Terminado Misiones Leyenda Tenemos un punto Que lo podríamos utilizar Para tener Un 15% Menor de tiempo En realizar cualquier tipo de cosa Bueno En este caso Recetas Ahí lo tenemos Y el siguiente sería Agarre fuerte Mira por ejemplo La resistencia Directamente de las herramientas Un menos 20 Está muy bien Pero Claro Aquí tengo un pequeño problema Tío Yo he construido Un edificio En este caso Cabaño del Forrajeador Edificio de producción De recolecta de plantas Como hierbas Setas Recursos básicos Puede albergar Trabajos Para Recolector Yo creo que Esa cabaña Está totalmente Construida Y luego Tenemos Otra Podría Construirla Aquí Quito este arbusto Voy a quitar este arbolillo Vale Necesito tronco Seis Yo ya os digo Tienen que decir Mira a este loco Que va con el hacha Como Asaco Pero es que asaco Un momentito Voy a recuperar Un poco Ahora Y por aquí Vaya Bueno No hay problema Tenemos otro hacha Vale Tengo el inventario Totalmente lleno Voy a poner esto En el número 7 Pillo el tronco Buenas tardes Vale, el suelo le tenemos Vaya, se me ha roto el martillo Me faltan tablas Se me está rompiendo todo Necesito piedras Bueno, esto lo tenemos Y lo siguiente que tenemos que hacer es construir Lo que nos queda Vale, eso sería así Dos troncos y cuatro piedras Bueno, le toco a este Ahora Es lo que os digo, chicos Va muy fluido, va súper bien Yo esto lo consideraría un juego totalmente terminado Y muy bien optimizado Es que os lo digo en serio No le veo para nada que sea un acceso anticipado Bueno, pues esto lo tenemos Y terminado Solamente faltaría Esto de aquí Cualquier tablón cuatro Pues mira, le ha tocado a este Al delgaducho Ahí va, me lo metió al otro Otra y va, me lo metió al otro Bueno, esto lo tenemos Y la mesa También, no, me falta un tronco Bueno, pues es lo que os digo Hoy es el día de sacar el hacha Vale, paramos un segundito Para recuperar un poquito de energía Bueno, pues ya lo tenemos Mesa de carpintería, mover No la quiero mover Artesanía Sí, pero todo esto Bueno, el 90% de esto lo puedo construir yo Lámpara de aceite Vale, a ver Esto se puede cerrar No, no puedo cerrar la puerta Oye, un momentito ¿Dónde le he puesto? El número 8 Amigo, qué manual Yo pensé que era para el interior de las casas Amigo Vale, vale, vale Bueno, tiene delgaste también Manos Gorro Medicina de la enfermera Bueno, enfermedad Voy a cocinar un momentito Porque sí que puedo cocinar Lo que es el filete Y me lo puedo comer Vale, eso me lo voy a dejar ahí Y tenemos setas Comestibles Bueno, estamos a full Y hemos construido Lo que es la cabaña Este edificio Que es Que ya sé No sé por qué motivo Todavía no ha salido Nada por ahí No, no creo que me falte algo De construir De este edificio Esto parece que está No, no El edificio está Mira, podemos hacer leña Palos Y las tablas Las tenemos totalmente bloqueadas Bueno, de momento No podemos hacer Básicamente nada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos ¿Qué más podríamos hacer? Llevamos 45 minutos Y mi objetivo sería Seguir subiendo Lo que es la dinastía En este caso Estamos en nivel 3 Que ha subido algo Pero Menos 30 En comida ¿Y qué? ¿Cómo hago yo Directamente para Dar comida Directamente a los aldeanos? Porque sí que podría Hacer algunas cosillas Desempleado Una colchoneta Trabajo Wow, espérate, espérate, espérate Que aquí hay wasabi Wasabi, ajo, perejil Setas Huevos Gobo Gobo Hay muchas cosas Muchas Forrajeros Bueno, yo creo que lo que podría hacer Directamente Que a lo mejor es Una de las cosas que más difícil A priori Me está costando conseguir Sería el gobo Vale, lo dejamos ahí Gestionar el trabajo Cambiar de trabajo 90% A ver un momentito No hay nadie trabajando Así que Pues no sé Voy a hacer una cosita Voy a ir a ver al hombre Este mayor A ver si No sé Se ha recuperado No Sigue allí Tumbado Bueno, pues nada No podemos hacer nada Por él Así que De momento ahí Sí que me gustaría saber Dónde está Ako Es que No tengo ni idea Dónde está Os lo digo en serio Es que ni idea No sé si está aquí En el pueblo o no Mira, me parece Que es esta Sí Es Ako ¿Cómo te va? La vida no es mala No está nada mal He esperado volver A decírtelo Bueno, pues nada Te dejamos ahí No hay para poder cambiar Inventario No puedo pasar Lo que es decir Cosar de mi inventario Pequeña arquitectura Sí que es verdad Que tengo muchas cosas Totalmente bloqueadas Edificios Casa grande Casa estándar Almacén Bueno, un almacén de madera No estaría nada mal Edificio de almacenamiento De la dinastía Cada aldea Cada aldea necesita Uno para fabricar Almacenar Palos Tronco Leña Esto Sería Súper útil Al lado de esto Justamente por aquí Pero tenemos un árbol En todo el medio Y si, chicos No me corto ni un pelo En sacar el hacha Me falta un tronco Bueno, pues no sé dónde estará Bueno, pues este Lo voy a dejar por aquí Oye, que yo no iba a atacar A Ako No la iba a atacar En ningún momento Bien Voy a dormir Sí que me ha dado ahí Directamente lo que es Un aviso Diciendo Uy Perdona Ako Que me he echado a dormir Y te he quitado la cama Oye, otra cosita Yo podría construirme Lo que es decir Otra Otra cama Justamente aquí Decoraciones Muebles Edificio de producción Amigo, mira Hay diferentes tipos Incluso Hasta llegar a hacer una cama Voy a ponérmelo aquí Justamente donde está Ako Pero no me lo permite Límite de muebles Alcanzado No puedes colocar más muebles De este tipo Wow No me lo esperaba Bueno, pues eso sí que no me lo esperaba ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos? Pues nada Voy a empezar a cortar madera por aquí Porque ya os digo No me puedo ir a cortar madera Todo el rato Al monte Creo que me seguía faltando madera Sí, me falta uno Pues a ti te tocó Uy Ala Necesito tres piedras Una, dos Y tres No es difícil Chicos Y vuelvo a repetir Es muy Intuitivo Y me gusta Me gusta muchísimo Cómo funciona Podemos avanzar De una manera Un poco más rápida Ah, no tengo tablas Pues tengo que cortar Un momentito A ver si podía hacer aquí tablas No, no puedo O sí Mira, he hecho seis Doce Bien Necesito bambú Tengo ocho Seguro que hay una herramienta O algo Para poder quitar esto Una pala Para destruir Cualquier Desarraigar Con pala O destruir Una pala Un momentito Sí, pero aquí pala No hay Antorcha Espera A ver Desarraigar Con pala O destruir Con cualquier Ah, con cualquier hacha Amigo, mira No sabía que se podía quitar Las cepas así Pero bueno Es buena idea Digo que es buena idea Porque tenerlo que hacer Con Con otro tipo de herramientas Podría ser Muy complicado Muy difícil Uy Bueno, de momento me vale Esto que lo voy a dejar Todo abierto Son entradas Todo Qué curioso Bueno, me falta bambú Me falta mucho bambú Catorce Sí que a lo mejor debería Buscar algún sitio Donde haya Más recursos Porque aquí estoy terminando Con todos Vaya Venga Otro hacha menos A ver A ver Piedras Por aquí Bien chicos Voy a ver si termino Esta construcción Y por el día Y por el día de hoy Yo creo que está Muy pero que muy bien Porque vamos avanzando Muy rápido Vale, con esto me vale Tengo 26 Sí que verdad que me va a faltar alguna tabla 5 de hecho Vale, paramos un momentito Que se recupere la resistencia Bambú lo tenemos Y me faltan tablas Pero esto con un poquito de suerte Lo saco de aquí Ahí está Bien Bien, eso Tenemos cualquier tronco 6 Tenemos 4 Y 4 de aquí Hay que reconocer Que llega con ganas Llega con el hacha Y a saco Tío Es Es muy brotico Bueno Pues esto lo tenemos Vamos a terminar De hacer esta construcción No puedes colocar la estructura Aquí Un momentito Me parece que me haya metido En algún sitio Bueno Pues eso lo tenemos Y ya estaría ¿No? Almazón de madera Contenido del contenedor No tiene nada Hostia Que contenedor más grande Madre mía Ahí metes Todo lo que quieras Y más Metes un mundo De árboles Pero esto lo tengo que llenar Yo Lo van a llenar Mis currantes A ver Voy a ver Que está haciendo Ako Dinastía Esto de la comida Tío No sé cómo funciona Sin almacenamiento Vale Aquí no puede trabajar Porque no hay almacenamiento Así que no puede No puede hacer nada De trabajo ¿Puedo cambiarle De zona de trabajo? No puedo seleccionar Lugar de trabajo Se supone que esto Es para poder cambiar Cambiar De trabajo Carpintero Estación de carpintería Mesa de carpintería Vale Que me vaya haciendo Tablas En la ranura Número 2 Palos Ranura Número 3 Troncos Y en la 4 Por más tablas Bueno pues ya os digo No sé cómo funciona El tema de los trabajos Lo tengo que investigar Porque no lo sé Exactamente cómo funciona Pues no chicos Llevamos una hora Ha estado bastante bien Hemos hecho un almacén Hemos hecho directamente Una especie de Medio Serrería Diría yo No sé si habrá Algún tipo De herramienta Para poder quitar El tema del suelo No me suena Podría crear un pico Mira Voy a crear un pico Y lo voy a probar Porque no lo he probado A día de hoy Necesito Tres palos Ah no Espérate Que lo que necesito Son piedras Calla 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 A ver cómo funciona Vamos a ponerlo Al número 5 Sacamos el pico Ah necesito Una piqueta De hierro Mejor Bueno pues nada No le puedo utilizar De momento Pues lo que os digo chicos No puedo hacer Absolutamente nada No voy a A ver No quiero hacer el episodio Mucho más largo Pero Está bien Está muy Pero que muy bien De momento tenemos la casa Tenemos Forraje O cómo ¿Cómo era? ¿Era forraje o qué era? Bueno No recuerdo Sí Forraje Lo tenemos aquí Y el tema de la comida Nombre, disposición Comida Hostia Tengo que entender Lo del tema de la comida Puede ser que a lo mejor Me interese hacer que Ako Sea cocinera No lo sé No tengo ni Ni idea Vale Voy a intentarlo A ver Vamos a cambiar a Ako Población Tenemos a Ako Cambiar de trabajo Cocinera Puedes cocinar huevos cocidos Sin almacenamiento De alimentos Ah, claro Es que hay que darle almacenamiento Tío No tenemos pescado No tenemos carne No sé Cómo podríamos pescar Pescado No tengo ninguna caña Quiero ayudar a la gente Como aconsejas Bueno, pues nada Lo vamos a dejar así Voy a intentar buscar Ahora fuera de cámara A ver si encuentro algún tipo De caña de pescar O algo O me la puedo fabricar Porque Combate cuerpo a cuerpo Trozos secos de hierba Para tejer Accesorios Techos combustibles Antorchas Vale Tema de la hierba Cualquier tronco Y una piedra Tenemos el cuchillo Que nos puede servir Para cazar algún tipo de animal A lo mejor O despellejar O demás Decoraciones Muebles Edificios Antorcha de madera Mira Una caja trampa Para liebres Estructuras defensivas Gran contenedor Personal Bolsa de metal Objetos de viaje Ten en cuenta Como la mayoría De las estructuras básicas Se destruirá Junto con tu contenido Al cambiar de estación Cada vez que se cambia De estación Se destruye Hostia Pues no No tiene mucho sentido Pero bueno Esto lo hemos creado Esto lo he creado Cabaña del pescador Edificio de producción Utilizando la captura De peces Producir redes de pesca Proporciona otros recursos Relacionados con el mar Permite muebles Como los Estantes de pesca Puede albergar Puestos de trabajo De pescador Cabaña del leñador El edificio de producción Utilizado para recoger Troncos Tablones Artesanía Cortezas Recursos Relacionados Estacionamiento La carpintería Mesa de la carpintería Puede albergar Trabajos de carpintería Almacenamiento de alimentos Edificio de almacenamiento De la dinastía Cada aldea requiere De unos Que elabore Almacenes Recursos alimenticios Comidas a través Vale Este si que me veo En la obligación De construirlo Lo voy a dejar preparado Para el próximo día Porque este sería El almacén De comida Y creo que este Le voy a poner aquí Creo que este Le voy a poner aquí Tema de la comida Yo creo que aquí Estaría muy bien Que necesita Cualquier tronco Bueno como tengo que Ir directamente a talar Y todo eso Pues nada Lo dejamos para el próximo día Y fuera Pues nada chicos Poquito a poco Vamos construyendo Una pequeña aldea De momento ya tenemos Algunos edificios Si que me gustaría Hacer algún Algún Alguna casa más Sobre todo para Intentar traer Más aldeanos Porque claro Ese va a ser Un problema Tema de las misiones Tengo una Que no la entiendo La de La de Miko Que me hace ir hasta allí Pero luego No hay ninguna forma Para poderla ayudar Y no te dice Lo que quiere Respeta a los espíritus Naturaleza Que la rodea Defensa del territorio Bueno pues es lo que os digo Misiones fallidas No tengo ninguna Misiones completadas Ya van unas cuantas Y en tema de leyenda Tenemos un punto Que podríamos ir Artesano Y que la hará Costo de resistencia Por uso de herramienta Menos 20 Puede ser muy útil Porque podríamos cortar Madera más Rápidamente Más ágil Por cierto Me gustaría saber Que hace cortándose Un pie No sé Me da la pinta De que eso es un pie Y está con Con algo ahí No sé Algo raro tío Bueno Eso lo tenemos Luego en el 0 Y en el 2 No sé si tendremos Algún tipo de ventaja aquí Guerrero Tenemos aquí unas cuantas Estamos en la 0 La 1 La 2 desbloqueada Sí Pero la 2 Que Pone desbloqueado La 0 Y desbloqueado 2 No lo sé Tenemos un punto de ventaja Directamente aquí En líder 5% de rebaja Artesano lo tenemos Esto también Y por aquí también Pues nada chicos Lo dejamos así Tendré que ir Viendo un poquito Lo que es el mapa Me da un poco De miedo Salir de la zona Porque esto parece Que es seguro Y fuera de aquí Podemos encontrar Directamente samuráis Podemos encontrar Diferentes tipos de personas Que si son un refugiado Que si son un refugiado O un comercial No hay problema Pero si es un enemigo No tengo para defenderme Tengo el que Un Un cuchillo O no sé Que tenía por ahí ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? También necesario Necesario Me piro Así que voy a echar un vistacillo A ver si pillo una caña de pescar Y volvemos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias! 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 Adiós